Música Me llamo Yaila Aravena, estudio nutrición y dietética en la Universidad del Bio Bio y practico atletismo. Especialidad hago salto, salto largo y salto triple. En el año 2011 fui campeonada nacional de 100 metros bajo plano, categoría juvenil. Y actualmente soy campeonada nacional en salto triple. La Universidad me beco con dos becas. Una beca que se llama de ingresos, más deportistas destacados, y la otra beca es la de excepción, de arancel. Dentro de la Universidad, ya estando en nutrición, la Universidad me ha ayudado en apoyo a mis viajes, a mis competencias. Si eres deportista, puedes ingresar por estas dos becas que yo tengo. Y yo les recomendaría a los chicos de cuarto medio que ingresen a esta universidad. Más que un estudiante, yo soy UVB. Música Música